Lo prometido es deuda. Hoy, reliquias en el canal. Ese ahí, luego tenemos este, que este no lo muevo porque está un poco osida como podéis ver, pero este tiene por ejemplo el apoyabrazos, o sea... Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien como siempre. Bueno, como os dije en el anterior vídeo en el de las cosas de maletines de herramientas, de almacenaje y demás, hoy vamos a hablaros de antigüedades. Entonces os he separado aquí unas poquinas cosas, esto que tengo en el mostrador, y luego una mesa que hemos puesto ahí auxiliar para que lo veamos también. Hay muchas cosas que no es que ya las haya enseñado, sino que ya las habéis visto, porque taladros, por ejemplo, os he enseñado súper antiguos, verbiquís también, brocas también, pero os he enseñado las que teníamos en el suelo. No sé si os acordáis que una vez hicimos un vídeo con los tesoros de nuestra ferretería, que os dejó aquí el enlace por si no la habéis visto, pero bueno, estos son otras diferentes que tenemos. Tenemos para hacer una serie documental de Netflix, si quiere Netflix venir aquí a ver a mi padre, porque todo esto es de mi padre, o sea, si alguien de Netflix nos está viendo y quiere hacer una serie, con mi padre tiene, vamos, para aburrir. El perdido se va a quedar corto al lado de esto, con eso os digo todo, pero bueno, lo he dicho, os voy a enseñar aquí pues unas cuantas cosillas que sé que os gustan a muchos seguidores, a Mariano, a John, bueno, os gusta a todos, y es que en el fondo estas cosas la verdad que molan, porque te traen recuerdos y todo el mundo dice, onda, yo tenía uno de estos, yo tenía uno del otro, o sea, que la verdad que mola, pero bueno, os voy a empezar a enseñar, os enseño los taladros, taladro de la marca Black & Decker, años, es que ni idea, o sea, no os puedo ni siquiera decir, pero vamos, más de 30 años, pues seguro, bueno, 30 es poco, a lo mejor tiene 40 años, este lo habréis visto en mil y una casas, este estoy casi seguro que lo habréis visto muy, muy, muy pocos, este es un taladro de la marca Stanley, este no creo que lo haya visto mucha gente, yo, o sea, no sabía ni que lo teníamos, con eso os digo todo, o sea, pero exagerado, y bueno, pon aquí, esto tiene, para que os hagáis una idea, 300W, o sea, ahora mismo esto ya es inmensable, no lo tiene nada, pero bueno, aquí lo tenéis, por si lo habéis visto en alguna casa, porque lo bueno que tiene esto es que es todo metálico, igualito que ahora, todo metálico, pero bueno, la verdad que mola, luego, taladros de mano, estos, la verdad que el otro día vendimos uno, y digo, ojo, macho, y digo, todavía la gente sigue preguntando por taladros de mano, y la verdad que sí, los utilizan para la marquetería y cosas de estas, o sea, que guay, los van a ser mucho más pequeños, pero bueno, mirad, ese ahí, luego tenemos este, que este no lo muevo porque está un poco osida, como podéis ver, pero este tiene, por ejemplo, el apoyabrazos, o sea, esto que es lo que se pone en el hombro para poder hacer fuerza a la pared, luego este, que como este nosotros tenemos de venta todavía, con eso os digo todo, o sea, si alguno está interesado en alguno de estos, nosotros tenemos, luego estos berbiquís, de estos que se iban dando, que vas dando, vas sujetando y van a carraca, lo que pasa es que está un poco osida, como muchas de las cosas que hay aquí, evidentemente, porque son antiguas, pero bueno, esto seguro que también los habéis visto muchas veces, o sea, seguro que en algún sitio lo habéis visto, luego brocas, aquí ahora hacemos un plano corto de todo esto, bueno, brocas de mil y una medidas, así, todas las que queráis, gradinas, no sé si las podéis ver ahí también, esto para picar la piedra y demás, se utilizaba mucho, nosotros tuvimos una escuela de bellas artes que nos compraba, guau, a mogollón, luego, bueno, una caja de caudales, esta caja de caudales, la típica caja de caudales de siempre, o sea, hasta la habréis visto en mil y un sitio, funciona, funciona, su llave funciona, sin problema, luego aquí dentro, pues tiene mi padre mil y una historias, mira, esto es un mechero, algunas que otras llaves antiguas, bueno, mil cosas, un machetillo de estos, nosotros, yo no sé si os lo he contado alguna vez, nosotros tenemos un puesto en el rastro, en el rastro de aquí de Vallecas, en el de Entrevías, y yo me acuerdo de haber vendido los machetillos, esto que ahora no lo puedo abrir, bueno, no lo voy a abrir a ver si se va a romper el corchete, pero vamos, de estos hemos vendido nosotros, guau, exagerado, ¿qué más cosas por aquí? candados, candados de estos mega antiguos, mirad, aquí pone The Old Century, este con llaves, este también, cencerros, que aquí hay aquí, más candados antiguos, grilletes, grilletes de cadena, pues hombre, esto sería como rollos posas o algo así, pero la verdad que no tengo mucha idea, pero bueno, la verdad que mola porque es antiguo, o sea, todo lo antiguo, la verdad que mola, así que nada, y bueno, de esta mesa, bueno, aquí otra cosita, para que lo veáis, y yo creo que de esta mesa ya más o menos lo hemos visto todo, vamos a otra mesa, que la otra mesa, la verdad que mola bastante, ya verá que me va a gustar, bueno, aquí la otra mesita, que esta también mola, bueno, esto es como un cascanueces, que ya hicimos, los que los veis siempre, hicimos un vídeo que ya sacamos un puñal de cascanueces, sacacorchos y demás, bueno, aquí había otro, pues ahí os lo enseño, un molinillo de café, pues también mega antiguo, estoy seguro que lo habréis visto en mil casas, esto, que esto seguro, que os va a traer mil recuerdos, un secador de Taurus, 600 vatios, esto lo habréis visto en mil casas, seguro, y ahora esto, esto yo creo que ya es la leche, una afeitadora de Philips, mirad, la saco, está, vamos, estoy convencido que la habréis visto a vuestros abuelos, o incluso, ostras, yo tengo una, si la tenéis, joder, ponedlo en los comentarios, que mola, no abro más el, tiene hasta un espejo, lo que pasa es que me da miedo abrir más el estuche, porque tiene la bisagra, no voy a ser que se parta, mi padre me desherede y la liemos, pero bueno, esto mola, luego, esto, esto también, estoy convencido que lo habréis visto, que es un hornillo, los unipolares estos, mirad, tiene aquí el muelle, que es lo que se pone al rojo vivo, el enchufe, o sea, mola, esto seguro que también lo habréis visto en mil y un sitios, luego, bueno, pesas, pesas de diferentes gramajes, que más, bueno, esto también, enchufes e interruptores, esto estoy convencido que en muchas casas, a lo mejor hasta esta que tengáis, o sea, exagerado, este que es como de patilla plana, que antes venían muchas cosas de patilla plana, y este que ya vale para las dos, patilla plana y patilla normal, redonda, no sé si veis que aquí tiene plana y redonda, aquí la plana, porque evidentemente es más pequeña, y luego aquí para poner la redonda, que está guay, luego, metros, metros de varilla, estos típicos, estos se siguen hasta vendiendo, o sea, estos no evidentemente, porque este es metal, pero vamos, se siguen vendiendo, que más, herraduras, no son herraduras, ya sabéis vosotros que, bueno, nuestro logo es una herradura, porque somos los que vendemos herraduras y clavos de herrar y demás, pero bueno, aquí tenemos estas, que más, brocas de pala, esto es un juego de brocas de pala, mega antiguo, tú cogías, ponías la broca a la medida que tú quisieses, y así podías hacer cualquier tipo de tamaño, ah, mirad, más metros de varilla, que los hemos colocado diferentes, otros modelos, luego, plancha, ya os enseñé una vez que tenemos muchas planchas, pero bueno, otra más, aquí la tenéis, un mechero, este, es un mechero que va de Cegasa, la marca Cegasa, que seguro que la tenéis mil veces, que aquí lo tenéis, que va con una pila R12 4, ponen aquí, y bueno, no lo quiero, no, no, evidentemente no tendrás gas, ni tendrás nada, pero bueno, ahí está, esto será, ah, sí, se gira y se abre, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, una llave de paso, enorme, de estas de mariposa, esto seguro que lo habréis visto también mil veces, soldador, que se cae, bueno, os lo enseño primero esto, mirad, metros, de 3 metros, metros, de Stanley, este es de 2 metros, este también es de 2 metros, metálicos, o sea, esto la verdad es que, mola, mola por verlo, está, está guay, luego, mirad, un mini yunque, aquí tenemos también, un, a ver, estoy mirando aquí que pone, no, no está, yo creo que está como un alemán o algo así, pero bueno, un mini yunque, luego, una, esto, uy, mira, una lámpara remsa, está, ostras, eh, y pesa, eh, pesa, no sé, no sé si se puede abrir, vamos a intentarlo, no, no se puede abrir o tendrá alguna cosa que haya que hacer o algo, pero bueno, no la voy a abrir por si acaso, pero bueno, seguro que alguno la habrá visto alguna vez por algún lado, luego, el guillamen, un guillamen pequeñito, un, una gubia, una gubia para, para torno de Mifer, para tener esto, Mifer es una marca muy famosa, por lo menos, nosotros hemos vendido cosas de ellas, y luego, esta garlopa, bueno, esta, mira, está un poco, para que veáis lo antiguo que es, está aquí como carcomido, enorme, y la verdad que tiene la cuchilla aquí súper finita, aquí lleva el filo, está guay también, que más os enseño por aquí, que no haya, ah, bueno, esto, esto son de las típicas cosas que le gustan a mi padre, un minijuego de cocina, pero bueno, con mini cuchillitos, un barrilito aquí, que aquí viene todo, bueno, esto, más que antigüedad, es una de las cosas que, el que conoce a mi padre, ya sabe que le gustan todas estas cositas, así que nada, y os voy a enseñar ahora una cosa que mola, que es una balancita, para que la veáis también, vale, ahora mismo volvemos, bueno, y ya por hoy, lo último, que es una balanza, o sea, tengo muchas, pues, o sea, pero cuando digo muchas, es muchas más cosas para enseñaros, que ya os haré en otro día, pero para que tampoco os haga un vídeo muy pesado, que con, pues eso, 10 minutos o por ahí, sobre basta, pero bueno, quería enseñaros esto, porque está guay, una balanza de dos platos, que como veis está calibrada, o sea, la quería que lo hubieseis, porque está justo, justo, justo calibrada, cuando para lo vais a ver, y es, pues bueno, pues eso, pues como todo, súper antiguo, pero es que mola, porque se podría vender con ella, si quisiésemos, o sea, es que está a tope, a tope de calibrada, no sé si lo podéis ver perfectamente, pero mola, o sea, incluso con los platos que están ahí abollados y todo, pero está muy guay, así que nada, y bueno, ya me despido hasta otro día, quiero, o sea, esto no lo he hecho nunca, pero bueno, ya que tengo un, tenemos muchos seguidores en América Latina, y sobre todo ahí en Uruguay, en México y demás, pero bueno, hay uno que es un fiel seguidor al canal, que comenta casi siempre, que se llama Darío, de Cuchara y Tenedor, que me dijo, joder, tío, no sé qué, te sigo siempre, y es verdad que los comentadores están casi siempre, y joder, felicítame, no sé qué, así que te felicito, Darío, ¿vale?, por, simplemente, por ser seguidor, por tu cumpleaños y por todo, y bueno, felicidades a todos los que cumpléis años ahora o lo que sea, y bueno, poco más, que nos vemos la semana que viene, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle al like y comentar las cositas que os han gustado, que habéis visto antiguos que tenéis de vuestros abuelos, que tenéis vosotros y demás, que mola si hay interacción entre nosotros, venga, nos vemos, cuidaros, chao. ¡Gracias!